Cuatro integrantes de una familia, entre ellos dos menores de edad, murieron tras incendiarse la vivienda que habitaban. Esos lamentables hechos que causaron consternación en la sociedad lagunera ocurrieron cerca de las 3 de la madrugada del domingo 7 de febrero en el ejido Paso del Águila, perteneciente al municipio de Torreón. Las víctimas fueron identificadas como Eduardo López García, de 38 años de edad, Lisbeth Guerrero Rodríguez, de 23 años, así como un niño de 5 años y una menor de tan solo 3 años de edad. De acuerdo a versiones de vecinos, los dos menores son hermanos, la mujer su madre y el hombre era su padrastro. Comentaron que a la hora del siniestro percibieron un olor a quemado y se percataron que el domicilio era consumido por las llamas. De manera infructuosa, intentaron extinguir el fuego con cubetas de agua mientras arribaban los cuerpos de auxilio. Dijeron no haber escuchado gritos de ayuda, lo que hace suponer que la muerte los sorprendió mientras dormían. Lamentablemente, al llegar los elementos de bomberos, ya era demasiado tarde. Tras sufocar el incendio e ingresar a la vivienda reducida a cenizas, localizaron los cuatro cuerpos totalmente calcinados. La humilde vivienda se localiza en la calle sin nombre, estaba conformada por dos habitaciones, cocina y un baño. Aún se desconocen las causas que provocaron esa tragedia que terminó con la vida de una familia completa. Al lugar del siniestro, acudió personal del Ministerio Público para dar fe de los hechos. Enseguida, realizaron el levantamiento de los cuerpos que fueron enviados a las instalaciones del Servicio Médico Forense para determinar qué provocó sus muertes, si fallecieron por intoxicación o calcinados. El domicilio fue acordonado con cinta amarilla. Peritos de la Fiscalía General del Estado abrieron carpetas de investigación que permitan precisar qué provocó el incendio. Con imágenes de Alejandro Hernández para RCG Media Informa, Alfonso Hernández.